Para conmemorar 40 años de resistencia y lucha, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en todo el país o en varios estados, por lo menos, convocó al Magisterio adherido a una marcha, misma que tuvo aquí en Morelia lugar desde Casa de Gobierno, dando inicio tardíamente tras haberse concentrado esta media mañana a las afueras de Casa de Gobierno para dirigirse al Centro Histórico y encabezar un mitin fuera de Palacio. Son cuatro décadas de lucha, unidos y organizados fue el lema. Estuvieron encabezados por los liderazgos centristas del Estado y no fue una marcha masiva donde vinieron todas las regiones, pero sí sobre todo los centristas de Morelia, en que recordaron que hace cuatro décadas surgió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación debido a las precarias condiciones laborales del Magisterio y por ello fue un movimiento de resistencia sindical que desde 1979 demandaba aumento salarial y mejores prestaciones del Issste para el Magisterio, entre otras cosas, y a pesar de que en la década del 2000 se separaron del Sindicato del Cente, se asumen los centristas como parte de este todavía. La marcha estaba prevista para partir después de las nueve horas a la que fueron citados, pero cerca de las once con dieciséis minutos de esta mañana de lunes, iniciaron su paso apenas bajando por la calzada Juárez. Esta vez fue de celebración, pero de todos modos a temprana hora fue montado un dispositivo policíaco de seguridad resguardando la residencia oficial del mandatario michoacano. Ya en el mitin, los cabezas centristas recordaron que la CENTE ha frenado las veladas intenciones de los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de lesionar, textualmente así lo dijeron, al Magisterio del país, con lo que ellos insisten en seguir llamando la mal llamada reforma educativa que pretendió despojarnos de la estabilidad laboral, de las garantías y derechos laborales. Teresa de la Torre, respuesta.